Música 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 E aí Me na tica Me tira para achivar E aí Bodo, el padre que era tu que Aleluya, te lo amiro Y mar me nadará Palo tú, palo tú, me lo pica Me lo pica, me lo pica Dormo a tiña Dormo a tiña Dormo a tiña Ni que tardará Ovas manguil frá Para jurar Memas de guerra Dire bastante Dormo a tiña Ni que tardará Ovas manguil frá Me vale y me ame manjuda Subtitulado por Jnkoil